Bueno, hemos convocado a la prensa para informarles acerca de la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la tasa de seguridad. Bueno, sobre la presentación que hizo Daniel Espadone ante la Suprema Corte a los efectos de declarar la inconstitucionalidad. Exactamente, tenemos una extraordinaria el miércoles 30, a las 12.30, que bueno, creo que vamos a tratar, según tengo entendido, el presupuesto, parte del presupuesto, se le va a dar ingreso al tratamiento del presupuesto para estar de acorde con la legislación vigente, ¿no es cierto? Y bueno, después algún tema más que pueda anexarse o que se le pueda haber dado ingreso por estos días, pero básicamente la excusa es el presupuesto que hay que... El ingreso del presupuesto. El ingreso del tratamiento del presupuesto, sí. La ordenanza fiscal impositiva todavía no hemos tenido novedades, yo creo que todavía está en estudio. Bueno, para los que recién empezamos, que estamos desayunándonos de muchas cosas y aprendiendo sobre todo, estamos trabajando bien, digamos, son, o sea, todos los bloques coadyuvan, digamos, y no, la verdad que no tenemos ningún inconveniente, se ha trabajado, se han, las comisiones han sido, han ido la mayoría de los concejales, bueno, no, bien, la verdad que bien. El acceso a la información por parte del Ejecutivo, que tantas veces fue en otros tiempos, ¿no?, criticado, ¿cómo es esta vez o por lo menos en estos primeros días? Aparentemente en estos días nosotros no hemos pedido informes, pero algunos de los bloques que están integrando el Consejo han pedido los informes y han tenido respuesta positiva de la solicitud de los informes, así que eso ha sido una cosa que hicieron notar uno de los consejales dentro del Consejo Deliberante. Así que creo que va a ser el camino a seguir, seguramente vamos a tener una fluidez muy interesante entre el Consejo y el Ejecutivo, de hecho ya hemos tenido una reunión también con parte del Ejecutivo, con el Intendente, todos los presidentes del bloque, y también tenemos programada para mañana, martes, al mediodía, una reunión con el Intendente y parte del Ejecutivo. Así que creo que como parecía que iba a ser y como todo indicaba que íbamos a funcionar... Por lo menos empezó así. Exactamente, por lo menos empezó así, me parece que es una muy buena decisión de ambas partes de comenzar a trabajar consensuadamente y conciliar criterios, porque obviamente todos conocemos la situación crítica nacional, provincial y obviamente la local. Así que creo que la mejor manera de llegar a buen destino es trabajar de esta manera. Así que confío y estamos esperanzados que siga así.